Sin chorar, para mí, sin chorar, como es así Y me llaman en solitario, porque ando solo sino en amor Y la alzame mi triste pena, alzame de mi dolor Noches y días, a todo lado, con tu sangre, a quien te Y yo llamo tu mente entre mis manos, y se me acuerdo con su bebé Y la alzame mi triste pena, alzame de mi dolor De mi tristeza, solo sabe Dios, porque llora mi corazón Adiós, perfecto, vivo yo Adiós, amén, adiós, amén De una mujer atracción Adiós, amén Adiós, amén de pobreza moja, así como yo. ¡Viva! ¡Adiós! 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 Porque estamos en aquí. Muchos gracias al señor Alcáñez por permitir que nosotros estéramos aquí. Chicho, para ti, chicholo. A mi me llamo en soledadio Voyando solo un segundo amor Ay, salve, mi triste bella Ay, salve, mi vida Oye, mi vida está volando Acomenzamos aquí en Chile Y ayer me tuve aquí en Chile Y se me fue, no sé por qué Sí, eso sí Me enseñaron Lalo, la gente de Lima, la gente de Argentina Me enseñaron Lalo, la gente de Chiscairo Oye, ¿cómo es Chau? ¿Escúchalo? Nadie sabe de mi poder De mi princesa solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque es solitario Vivo yo Nadie sabe, nadie sabe ¿Escúchalo? 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 ¡El meneíto! ¡El meneíto! ¡El meneíto! ¡El meneíto! ¡El meneíto! Baila que baila, goza que goza Baila que baila, goza que goza Con la cocodera que muchas gozas Con la cocodera que muchas gozas ¡Lapas las barbillas báceas! ¡Aquí levante la mano! ¡Arriba Básquez! ¡Arriba Básquez! Arriba Vasquez, Arriba Vasquez Y la mano arriba de él se lleva a cañar Arriba Talley, Arriba Talley Arriba Talley, Arriba Talley Me salió con la triunfa, me salió con el cariño Arriba Talley, Arriba Talley Yo, Marcato, grabar eso hoy Sigue la diversión, siguen abriendo el prímico de la bella Y ahora, la canción ¡Vamos Cajamarca! ¡Vamos Chilete! ¡Eso sí! ¡Vamos te amo Chilete, como te quiero! Siempre te llevaré mi recuerdo Chilete, tierra del sol ¡Vamos señor Alcalde! ¡Vamos! ¡Vamos, me volví a caminhar con mucho niño! Los ojillos del río, chonpa guinda, chonita, cuando sí ¡Vamos, me volví a caminhar con mucho niño! Pero algún día, si Dios lo quiere, regresaré ¡Vamos, me volví a caminhar con mucho niño! ¡Vamos, me volví a caminhar con mucho niño! ¡Vamos! ¡Vamos, me volví a caminhar con mucho niño! ¡Vamos, me volví a caminhar con mucho niño! ¡Vamos, me volví a caminhar con mucho niño! No es muy feliz, no es muy feliz, pero por poco quiero volar No soy bien No ha terminado, no vienes a tus esperanzas, que la mente se desalizan a sus piedras No ha terminado, no vienes a tus esperanzas, que la mente se desalizan a sus piedras Por su amor y amor, sin igual Viene en este camino, por su solos y vos Por su amor y amor, por su ser de mi amistad Soy una mujer de vuestra experiencia Es el que voy por su ser de mi amistad Soy una mujer de vuestra experiencia Yo no quiero tu cariño, porque tú me has hecho al lado Ahora tengo un amor reto Que me quieres con el alma Yo no quiero tu cariño, porque tú me has hecho al lado Ahora tengo un amor reto Que me quieres con el alma ¡Eso! ¡Mirá, vamos arriba! ¡Santando, santando, 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 santando! ¡Arriba, chirete! ¡Arriba, arriba, 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 chirete! ¡Arriba, semérate, semérate! Para la gente lima, para la gente lima con el niño, para el griego Andes mañana no vuelvas a venir Si tu viento la noche habrá muerto Andes mañana no vuelvas a venir Si tu viento la noche habrá muerto Pero mi nombre será tu calvario Que mi recuerdo se te ha dado cuenta Pero mi nombre será tu calvario Que mi recuerdo se te ha dado cuenta En el corazón de chino, en el corazón de chino Calma peregrina, con las frijajas Y mi amor por loco Calma peregrina, con las frijajas Y mi amor por loco Será que sigo, será mi condena Haber amado tu amor imposible Será que sigo, será mi condena Haber amado tu amor imposible Oye, pero eso sí Con el rico marco, el chino y el sol Termina la muerte de amor imposible Que mi recuerdo se ha dado cuenta 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 Contigo se muera, contigo se muera Si mi minito muera, que tu lindos no viena Y a la medianoche, contigo se muera, contigo se muera Adiós pueblo de Ayacucho, perla chayay, tierra donde yo he nacido, perla chayay Adiós pueblo de Ayacucho, perla chayay, tierra donde yo he nacido, perla chayay Sientas malas voluntades, perla chayay, hace que yo me retine, perla chayay Sientas malas voluntades, perla chayay, hace que yo me retine, perla chayay Campanita de Ayacucho, perla chayay, ponganme la retiada, perla chayay Campanita de Ayacucho, perla chayay, ponganme la retiada, perla chayay Por más lejos que me vaya, perla chayay, no pienses que yo te olvide, perla chayay Por más lejos que me vaya, perla chayay, no pienses que yo te olvide, perla chayay ¡Bien a manos arriba! ¡Bien a manos arriba! ¡Eh! 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 ¡Arriba chirete! ¡Arriba chirete! Para así les llora una noche, río de Arequipa y hablas calmando, calmando ¡Hey! ¡Arriba! Para así les llora una noche, río de Arequipa y hablas calmando, calmando ¡Arriba! Para el ruido de otras cadenas, llora de quipena Te vas, me dejas llorando, te vas, me dejas llorando Al ruido de una esta bella lloraré que venga Te vas, me dejas llorando, te vas, me dejas llorando No por hermosa que seas, yo la chinesana Te estás engañando, engañando No por hermosa que seas, yo la chinesana Te estás engañando, engañando No te subas a marrilla, yo la chinesana Te vas, me dejas llorando, te vas, me dejas llorando No te subas a marrilla, yo la chinesana Te vas, me dejas llorando, te vas, me dejas llorando ¡Eso! ¡Inzapatino! ¡Se muestra bien! ¡Capa de cabeza! ¡Capa de cabeza! ¡Capa de cabeza! ¡Capa de cabeza! ¡Arriba, arriba, arriba, el Feletón los Pinos! ¡Lisa de ejército Pinos! ¡Arriba, arriba, el compañero tenemos el compañero! ¡Ay! ¡Algarve a Alex! ¡Para Tips mucho! ¡Vamos a connect! ¡Para Uri! ¡ OFFERI! ¡Ani-vades! ¡Te estuda uno! ¡Para Princes! ¡Y el mundo de las fotos! ¡Cualice! ¡Linda! ¡Linda, Antigua y linda! Porque te quiero tanto, te adoro tanto La banda bailina Porque te quiero tanto, te adoro tanto A mi hoy en tierra, aquí en Chile te cantas hermosas A mi hoy en mi pueblo, en Chile te cantas hermosas ¡Amagínate! Ay, cañita, caña, mirá, hasta hoy en mi ladrón de amor Si no me quieres, te voy a hacer, con retirarme se acabará Ay, cañita, caña, mirá, hasta hoy en mi ladrón de amor Si no me quieres, te voy a hacer, con retirarme se acabará ¡Beso! Y las manos arriba Un saludo Para mi gente linda de Chile Para mis amigos de Estudio 1, el saludo Para que sí Para Alicia Juárez Para Alicia Juárez Para Alicia Juárez Que se, en la ciudad de Chile Que se, en la ciudad de Chile El amor es como el contra, mi amor, que pasa sobre su presa, mi amor que pasa sobre su presa, mi amor, que pasa sobre su presa, mi amor, que pasa sobre su presa, mi amor que pasa sobre su presa, mi amor, que pasa sobre su presa, mi amor que pasa sobre su presa, mi amor, 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 que pasa sobre El corazón, cancion y bueno para bailar, cancion y bueno para gozar Cancion y bueno para bailar, cancion y bueno para gozar Poco a poco a poco me has herido, poco a poco me has amado Al final no me lo ha cambiado, por el índame mi amor Poco a poco a poco me has herido, por el índame mi amor Eso, a los señores duro, ese sí, a los zapateos A la profesora Lucho con mucho marido, selecciones Chávez A la profesora Lucho, cancion y bueno para bailar Soplame, soplame, profesor Cica, soplame Chola Soplame, soplame, profesor Cica, soplalo El instrumento está preparado, lo ha hecho de un pedazo de un gigotito El instrumento está preparado, lo ha hecho de un pedazo de un gigotito Eso, sí, 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 sepañalo Las zapateos, zapateos, zapateos Y nos vamos al guabachuto Mirá que mis hermanos me mataron por culpa de ti, por el cita Mirá que mis hermanos me mataron por culpa de ti, por el cita ¡Oh, Sanzi! Divertida tierra tierra, divertida tierra tierra, mi tierra como el cara, mi tierra como el cara Mis hijitos en la pena, mis hijitos en la pena, mi amorcito llorará, mi amorcito llorará ¿Qué será de mi solito? ¿Qué será de mi solito? ¿De mi? No se atorará, mi amorcito llorará ¿Qué será de mi solito? ¿De mi solito? ¿De mi solito llorará? La cosa que no conoce hoy, que no conoce hoy Limoncito, limoncito, el mozón y conmoli Acercate aquí a mi pecho que para mi toalán Limoncito, limoncito, el mozón y conmoli Acercate aquí a mi pecho que para mi toalán Limoncito, 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 el mozón y conmoli Acercate aquí a mi pecho que para mi toalán Limoncito, 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 el mozón y conmoli Limoncito, limoncito, el mozón y conmoli Acercate aquí a mi pecho que para mi toalán Ya pregunto, chilete, ¿se casaron? ¿Se casaron? Nosotros sí.